bueno mi gente pues bienvenidos a un vídeo vamos a continuar en torneo directo con argentina estamos ya en semifinales así que como siempre me presento su humilde servidor celso gt estoy en dreamcast argentina nuestro equipo es argentina vamos a enfrentar a francia para llegar en la gran final del modo torneo directo acá en esta sala y que buenísima gente la verdad esto es pues un juegazo chicos esto es un juegazo esto es un juegazo gente cobre en dreamcast de emulador simplemente es súper hermoso gente la verdad es muy bueno este juego lastimosamente como se llama lo dejaron de trabajar pero que buenísimo ahí está lo que más me gusta es el efecto de la pelota la jugabilidad o sea es más adrenalina gente quizás los gráficos no es hd pero sí en cuanto a los estadios están súper chetados muy hermosos gente entonces la jugabilidad me gusta mucho es mucho adrenalina este es un juegazo gente arcade el estadio todos los estadios todo el modo torneo modo diga todo tiene gente entonces me gusta ahí estamos el estadio la animación pues la verdad espectacular es espectacular esto gente ahí estamos miren el estadio es muy hermoso que buenísima el gol que nos ha marcado gente que buenísimo que el golazo miren me gusta el estadio es muy bonito imagínense llegar en una gran final entonces llegamos en un estadio más grande que ésta entonces son son juegos de la infancia que la verdad nunca pasarán de moda chicos la verdad muy realista el efecto de la combatividad pues es súper buenísimo ahí estamos nos han eliminado ahí estamos entonces como les había dicho la verdad es muy pero que muy hermoso este juego chicos la verdad es muy hermoso me gusta jugarlo un buen rato jugarlo siempre gente vamos a empezar de nuevo vamos a jugar con con en arcade listo y vamos a jugar con con este con esta animación la verdad muy hermoso ahí vamos ahí está gente bueno buenísima 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 gran atacada del portero y miren cómo se convierte el estadio de todo en hielo la verdad es muy hermoso la verdad es muy hermoso no hombre eso es tarjeta a ver si logramos sacar la comba acá uy 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 muy cerca muy cerca muy cerca a ver si logramos pasar que buenísima que buenísima ahi estamos gente buenísima miren cómo están de animación miren cómo están de animación la verdad es espectacular el estadio es muy grande el estadio es muy grande el estadio es muy grande que buenísimo ahí estamos ahí estamos aquí tenemos nuestro portero uy 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 qué buena venga tenemos que llegar sobre esa tenemos que llegar sobre esa nos están dominando el partido por completo elevamos la pelota bueno tenemos que llegar a ver tenemos que llegar a ver buenísima buenísima ahí estamos ahí estamos ahí estamos tenemos esto ay 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 hubiera metido un gol acá a ver buenísima 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 nos dieron tiempo pero lastimosamente no supimos cómo concretarlo pero tenemos esta panada de penales ya llevamos como 6 minutos gente buenísima y el last one estamos ganando 2-1 2-0 1 que buenísima si logramos meter esto ya ahí estamos hemos logrado ganar así que nada mi gente nos vemos en un próximo vídeo